El segundo, los dos. Pase para adentro un segundito, por favor. José, sabíamos que no nos ibas a fallar. Claro, pero no voy a fallar. Bienvenido a nuestro tiempo. Quiero dar la bienvenida al primer abonado de la temporada, don José. Estamos convencidos de que con su aportación será fundamental para que el apoyo de la afición sea total. Espero que es esta gran quita. Tenemos aquí, os presentamos hoy al fichaje de don José, el primer abonado, que cumple todos los requisitos que buscábamos para el equipo. Salmantino de pro, socio, accionista, que siente a la unión. Y como no podía ser de otra forma, nuestra estrella va a ser el aficionado fiel, que nos apoye y que nos ayude en esta nueva temporada. Segunda, el fusiluaje. Metid la presión. Campaña Abonados 2012-2013. Unión Deportiva Salamanca. Nuestra estrella eres tú.